Dana Paola podría interpretar a Gloria Trevi en la bioserie que Televisa prepara de la cantante. Así lo dio a conocer una persona cercana a la producción a la revista TV Notas. Según la publicación, la propia Gloria y su equipo de trabajo quieren que la protagonista de élite personifique a la Trevi en su época adulta hasta la actual, ya que de niña y joven será personificada por quienes acudieron al casting nacional. Dana Paola es una artista completa, canta, actúa, baila y compone. Es por eso que ha llamado la atención de Gloria y de la propia Carla Estrada. Incluso Televisa ya está en pláticas muy avanzadas con ella para cerrar pronto el contrato. De confirmarse que Dana será la protagonista de la historia, la producción ya buscará el resto del elenco, ya que en ella se centra toda la historia y de ser así, las grabaciones se iniciarán en enero próximo. ¡Gracias!